que es Introducción a la Medicina Legal. Denme un ratito y ya les comparto pantalla. Bueno, pueden ver la pantalla, ¿no, chicos? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, se miren. Listo. Vamos a preguntar, a ver, a nuestro compañero o a nuestro alumno, que es Limber Flores Cruz. Limber. Sí, presidente, doctor. Claro. Quiero que me digas, ¿qué entiendes por Medicina Legal? ¿Qué te parece? ¿Qué te suena? No quiero una definición exacta, sino quiero que me digas, ¿qué crees o de qué crees que se trata la Medicina Legal? Así, en palabras sencillas. Los derechos que tienen los médicos. Ya, derechos que tienen los médicos. A ver, vamos a preguntar a otro. Aquí veo a Camargo Mamani, Eric, tal vez. Aquí, doctor, buenos días. ¿Qué tal, buen día? Eric, eres, ¿no? Sí, para mí la Medicina Legal sería las leyes que protegen al médico, doctor, en su trabajo. Ya, pues, de una manera torpe. Otra persona. Wendy Cabrera Ricaldi. Wendy. Buenos días. Yo diría que son las leyes que tiene que seguir el médico o cumplir las reglas. Ya, perfecto. Muy bien. Tellez, Condori, Rosario. Buenos días, doctor. Buenos días, buen día. Bueno, lo que entendería por Medicina Legal serían lo jurídico y lo social, pero en el ámbito de la medicina, doctor. Ya, muy bien, ya, perfecto. Colque Aramayo. Colque Aramayo. ¿Qué es tu nombre? Aquí estoy, doctor. ¿Qué entiendes por Medicina Legal? ¿A qué te suena? ¿Qué se te viene en la mente cuando escuchas Medicina Legal? Sí, sí, te escucho. Es una rama de la medicina en la que se va a encargar, además, de estudiar las leyes. Y todo lo que conlleva al aspecto jurídico, las normas que tanto tiene que lleva del médico hacia el paciente o del paciente al médico. Y así también a nivel general, ¿no? Cómo se desempeña el médico en sus funciones laborales, en los hospitales, etcétera, etcétera. Ya, muy bien. Listo. Ya, entonces, Medicina Legal, o sea, cuando escuchamos, habla de la medicina, lo que nosotros estamos estudiando, y habla de lo que son las leyes, ¿no? Prácticamente eso se lleva en la parte de lo que es Derecho, ¿verdad? O los que estudian Derecho. Entonces, es como si fuera una unión de las dos carreras, más o menos, ¿no? Suena a eso también. Entonces, ¿nosotros qué estamos estudiando? Estamos estudiando Medicina. ¿Qué incluye todo lo que es la medicina? O sea, nosotros adquirimos muchos conocimientos durante los cinco años, inclusive haciendo la especialidad y demás. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de prevenir, de que luego vamos a tratar, luego vamos a curar. Inclusive en la etapa de convalescencia, ¿no? Vamos a intervenir nosotros los que estudiamos Medicina. En otras palabras, vamos a influir en lo que es la salud de las personas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué es la medicina? Es un conjunto de conocimientos postulados, universales, integrados al sistema orgánico, determinados a prevenir las enfermedades y la recuperación de la salud de las personas. Eso es la medicina. ¿Y qué es el Derecho? O sea, de lo que hablamos, las leyes y demás cosas, ¿qué son? O sea, si nosotros nos ponemos a pensar que las personas, no solamente aquí en Bolivia, en cada país, tienen una organización, ¿no? Se han organizado de alguna manera. ¿Para qué? Para que nadie pueda hacer lo que a uno le plazca, ¿no? Entonces, han surgido leyes, normas, reglas, para que puedan convivir todos juntos bien, ¿no es cierto? El Derecho, más o menos, es todo eso, ¿no ve? Es un sistema de conjuntos, principios, preceptos, reglas, normas, que están sometidos a relaciones humanas en toda la sociedad civil, derivado de las normas legales, de poder social, así poder organizar la comunidad en el bien común, ¿no es cierto? Eso es lo que es Derecho. Bueno, lo ven, pues la medicina está siempre interactuando con otras áreas, con el Derecho, con la Sociología, con la Justicia, con lo que es la Moral, no es un área específicamente muy aparte, ¿no? Siempre están interactuando entre las diferentes ciencias. Ahora, vamos a hablar de lo que son las definiciones de la medicina legal. Bueno, hay muchas, muchas definiciones en lo que es respecto a la medicina legal. ¿Puedo hacerme un minuto, por favor? Entonces, como les decía, hay bastantes definiciones en lo que es la medicina legal. Como ven, aquí este señor Paz Goldman, que es boliviano, dice, es la aplicación de procedimientos empíricos para brindar las soluciones de los problemas jurídicos y triple orientaciones. Bueno, ahora vemos que ya no es tanto empírico, ¿no? Porque ya hay normas y todo lo demás, ¿no? Y que son conocidos y tienen protocolos y demás cosas. ¿Pero qué nos importa de este concepto? Acá dice triple orientación. ¿Y nos da cuál es esa triple orientación? Civil, penal, laboral. Se está tomando tres aspectos legales de lo que es la impartición de lo que es la justicia, ¿ya? Por favor, anótense, ¿ya? Les dije que la clase iba a ser participativa, ¿verdad? Y de que las participaciones les iba a sacar nota para todos, ¿verdad? Entonces, la siguiente clase, yo quiero que ustedes averigüen qué es un proceso civil, o en realidad la diferencia entre un proceso civil y un proceso penal, ¿ya? Eso van a averiguar. Y voy a preguntar a la Sara, ¿sí? Y también después de que dé la respuesta, también les explico en qué consisten estos procesos civiles y penales, ¿no? Entonces, cuando existe un delito, independientemente de la gravedad, independientemente de la situación, pues esto se investiga. Una vez que se investiga, se juzga y este juzgamiento, pues, tiene un proceso, ¿ya? Ese proceso puede ser un proceso civil o puede ser un proceso penal, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos interesa de este concepto, de lo que define a la medicina legal con esa triple orientación, ¿no? Vaya, no pasa. Ahora sí. Aquí nos habla Patito, el autor que les di el libro. Bueno, este nos define a la medicina legal como la disciplina o especialidad médica que encuadra en las normas jurídicas vigentes, ¿ya? Con métodos técnicos y procedimientos específicos, para tratar de dar respuesta a las cuestiones de naturaleza médico que se plantean en el ámbito del derecho. ¿Eso qué quiere decir? O sea, cada país tiene sus leyes, pues, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos la Constitución Política del Estado, aquí les he puesto algunos nomás, ¿no? Obviamente hay bastante. El Estatuto Orgánico del Colegio Médico, el Código de Deontología Médica, hay decretos supremos, hay leyes que salen, entonces hay un montón de leyes, ¿no? Esas son las normas jurídicas vigentes. Obviamente esos tienen técnicas, procedimientos específicos para solucionar ante un problema que se presente de carácter médico en nuestro caso, ¿no? Lo que nos dice Salcedo es la medicina en relación con el derecho y los problemas jurídicos puesta al servicio de la ley y la justicia. Es decir, que la medicina se pone con la finalidad de resolver y dar justicia ante un caso, ¿no? Esta es Mariel Durán, esta era mi docente de medicina legal, ella era legista, entonces esta es su definición de ella, por ejemplo, ¿no? Es la especialidad médica que vincula estrechamente dos ciencias, las que ya decíamos, la medicina y el derecho, buscando aclarar aspectos netamente médicos con la ciencia del derecho que, perdón, que la ciencia del derecho necesita para impartir justicia. Obviamente, es decir, que en muchos casos, por lo menos en la parte médica, hay casos que no se puede resolver solamente con lo que es el conocimiento de las leyes, sino que necesita apoyarse de los conocimientos de la medicina para resolver los cuadros, ¿no? O los problemas judiciales que puedan suscitarse. Bueno, entonces, ¿qué es la disciplina? ¿Qué es la medicina legal en realidad? Vamos a preguntar igual aquí, a ver, vamos a preguntar a... Genuario Carvajal, un médico legista, mejor dicho de esta manera, ¿un abogado puede ser un médico legista o no puede ser un médico legista? Porque hemos dicho que la medicina legal incluye a las dos ramas, ¿no? Tanto a la medicina y también incluye a lo que es derecho. Pero, ¿un abogado podría llegar a ser un médico legista, sí o no? Genuario Carvajal. Sí, doctor. ¿Qué opinas? ¿Puede ser o no puede ser? Yo creo que sí, doctor. Ya. Aquí vamos a preguntar a Maday Anela Pasa. ¿Qué opinas sobre ese tema? Buenos días, doctor. Yo creo que sí puede ser. Ya, ya. Bueno, les respondo a la pregunta. Pues, no puede ser un abogado o un médico legista. Si bien los abogados estudian la parte legal y saben la parte legal, pero para ser un médico legista no puede ser abogado primero, ¿no? Un médico legista sí o sí tiene que ser un médico que después haga una especialidad en medicina legal. Bueno, hace rato una de sus compañeras, la última que intervinó, dijo que era una especialidad de la rama médica. Entonces, es así, ¿ya? Es netamente una especialidad de la rama médica. Un abogado no puede ser un médico legista. Es más, el área de la medicina legal está casi, casi, se puede decir, abandonada y no tan estudiada en nuestro medio, ¿ya? Por lo menos yo no conozco en Potosí un médico legista. Aquí, a nivel nacional, hay poquitos médicos legistas, ¿no? Y raramente, igual los alumnos de la carrera de medicina, pues, se animan a estudiar medicina legal. Por varias cuestiones, tal vez no es tan atractivo, ¿no? Otro, porque en nuestro país no existe la especialidad de medicina legal. O sea, para hacer especialidad en dicha área, pues, tendrían que irse al exterior para poder hacer esta área, ¿no? O esta especialidad, es bien dicho. Eso. Entonces, ese es el enfoque del área. Y quiero que sepan que la parte de medicina legal no es una parte asistencial, es decir, con sus conocimientos, los médicos legistas no van a realizar atención del paciente. Es decir, no van a realizar prevención, no van a realizar tratamiento o seguimiento o la etapa de convalescencia. O sea, no, esa no es su tarea, o sea, no es asistencial. Más es el investigar, es decir, exponer, analizar, ilustrar, utilizar todos esos conocimientos para resolver algo que se ha presentado. Supongamos que hay un señor que ha muerto por envenenamiento. Entonces, ¿quién va a realizar esos aspectos? Ese análisis o la búsqueda de la causa es el médico legista, obviamente, en toda la parte médica que le corresponde como tal, ¿verdad? Eso. Entonces, la medicina legal tiene, pues, varias ramas, ¿no? Dentro de lo que es la medicina legal puede ser tanatología forense, psiquiatría forense, ahí está la criminalidad, la deontología, asfixiología, toxicología, la obstetricia, ginecosexología, traumatología. Como ven, y estos son pocas, no más ramas, ¿no? Porque hay bastante más ramas de lo que son, de lo que es la medicina legal. Como ven, es bastante amplia la parte de la medicina legal. Dentro de lo que son las biologías forense, que también es una rama de la medicina legal, pueden ver acá, tiene bastante área, es la parte nefrológica, del ADN, la ecología, la microbiología, la entomología. Entonces, como ven, hay, pues, bastante. Es un área que prácticamente en nuestro país está, como quien dice, abandonada porque nadie es todavía, no hay mucho personal para esta área. Bueno, vamos a hablar de lo que es un poco de la historia de la medicina legal. Según este autor, la SACNE, la medicina legal se divide en tres periodos, ¿no? El ficticio, el metafísico y el positivo. ¿Qué nos dice el periodo ficticio? Por ejemplo, en realidad estos son algo que no es parte, pero hay datos de lo que son la medicina legal, ¿no? Por ejemplo, en Mesopotamia, es de que en 1750, años antes de Cristo, bueno, había un rey que se llamaba el rey Amurabi de Babilonia, ¿no? El cual dice que éste ha recibido de parte de su dios, que era Marduk, ¿ya? Las leyes para regir a su pueblo, para orientar a su pueblo en lo que es, o darle más bien, leyes. Bueno, este rey, pues, para que lo conozcan y sepan las leyes de su reinado. Tallar en una piedra o lápidas y les hacía plantar en todo lo que son las plazas centrales de sus pueblos para que todo el mundo tenga conocimiento de lo que son los leyes mientras él reinaba, ¿no? Entonces, había muchas leyes sobre muertes, violaciones y demás cosas, pero en lo que nos respecta a la parte médica, prácticamente había lo que son, o hablaba de la responsabilidad médica. Y dentro de esa, pues, nos hablaba de las indemnizaciones. Es decir, si alguien cometía o hacía algo que perjudicaba al paciente, entonces, el que trataba, pues, tenía que indemnizar al afectado, ¿no? También hablaba sobre los honorarios médicos, por decir, ¿no? Que dependían mucho si estos eran esclavos o de clase alta o de clase media. Entonces, de acuerdo a eso, también cobraban sus honorarios médicos. En Egipto. En Egipto, como saben, pues, han salido bastante películas igual, entonces, estamos familiarizados con las momias, ¿no? Lo primero que escuchamos es Egipto y vemos, no sé, se nos viene a la mente lo que son las momias. Bueno, en realidad esto ha contribuido bastante a lo que es la tanatología, que es un área de la que es la medicina legal, ¿no? Y en qué consiste la tanatología en la conservación de cadáveres. Obviamente, los egiptos no lo hacían con carácter científico, ¿no? Si no lo hacían con carácter religioso, porque pensaban que podían conservar o que tenían otra vida o que podían retornar, ¿verdad? Bueno, sacaban todos sus órganos internos, ¿ya? De adentro, así que los ponían vasijas y los conservaban en sal. Y a los muertos también los embalsaban con sal, ¿no? Un método para poder conservar sus cadáveres. Obviamente, tienen un montón de técnicas que hacían, pero esa es la más sencilla que hacían. En el periodo metafísico, bueno, en la cultura griega, que era más o menos 460 años antes de Cristo, que muchos de ustedes ya los conocen, a Hipócrates, ¿no? Igual la hemos llevado en colegio, que es lo que nos hablaba este señor, era un médico muy reconocido, el cual ha implementado lo que es el juramento hipocrático. Seguramente ustedes, si bien terminan la carrera, pues van a estar igual realizando este juramento. Imagínense cuántos son casi más de 2.000 años y aún permanece el juramento hipocrático, ¿no? ¿De qué nos habla este juramento hipocrático? Prácticamente es de la ética médica, ¿no? Nos indica a quienes, es toda la parte moral que nosotros debemos tener en el momento de atender a un paciente. Bueno, en la cultura romana, igual, Galeno nos habla, es uno de los médicos que también ha estudiado lo que es, o ha contribuido en lo que es la tanatología, sean las tosimasias, o más bien dicho, las autopsias médicas, ¿ya? Y este señor, pues, ha inventado las tosimasias de Galeno. Cuando lleguemos a tanatología, igual vamos a llevar un poco de lo que son las tosimasias de Galeno. Entonces, lo vamos a llevar más adelante. Obviamente, en esa cultura, también había la ley de las doce tablas, ¿no? Esta ley de las doce tablas, en donde nos habla, ya hablaba sobre la responsabilidad de los enfermos mentales, la duración del embarazo, ¿no? Esto era más o menos 450 años antes de Cristo. Y también existió lo que es el Código Justiniano, que también nos habla sobre las prácticas médicas y las penas que tenían sobre ella, ¿no? Pero esto ya ha sido después de Cristo. La cultura del medioevo. Bueno, también había leyes, pero esta era más controlada por la religión, así que hacían lo que querían y eran castigados como querían, así que no hay mucho que mencionar ahí. La cultura del Renacimiento. ¿A quiénes tenemos aquí? Importante, San Ambrosio Pared, ya lo han debido llevar en algunas materias igual, inclusive en primer año, ¿no? Ambrosio Pared era considerado el padre de la anatomía, de la cirugía, de la medicina familiar, y también es considerado padre de la medicina legal, ¿no? Este otro señor, igual, Paulo Sáchez, ¿no? Es igual considerado padre de la medicina legal o más bien precursor de la medicina legal. Ambos han estudiado bastante lo que son los muertos, han hecho libros en lo que son las autopsias médico-legales, procedimientos que se deben hacer en algunas cuestiones específicas, como las violaciones, demás. Han contribuido bastante lo que es la medicina legal de estos dos autopsias. Bueno, el periodo positivo más ya es de carácter científico y más claro, ¿no? Es donde inician lo que son las creaciones de las cátedras de medicina legal, prácticamente. Bueno, esto ha surgido, o la primera que ha nacido a nivel mundial, ha sido Nápoles, en Italia, en 1789, ¿no? La cátedra de medicina legal como tal, incluido la carrera de medicina. Y como ven, en diferentes lugares, en diferentes lugares, pues han ido surgiendo, por ejemplo, en Francia, aquí en México, o en la parte de lo que es América, han ido surgiendo en diferentes años o implementando lo que es la medicina legal. Obviamente, hasta en Bolivia ha tenido que llegar, pues no. Y vamos a ver un poquito la historia de medicina legal en Bolivia. Obviamente, en la parte precolombino no hay mucho que refieren a lo que son las medicinas legal, sino más bien la práctica de la medicina como tal, ¿no? Si alguna vez han escuchado igual, que perforaban los cráneos para expulsar los demonios que tenían adentro en algunos individuos, ¿no? Bueno, en Bolivia, pues, en 1970, se ha creado el IDIF, que existe hasta la fecha, ¿no? Es la creación del Instituto de Investigación Forense. Tiene su sede en Sucre. Y en ese entonces, pues, dependía de la administración y financiamiento de la Fiscalía General de la República de Bolivia. En ese entonces, ahora ya es Estado plurinacional, ¿no? En la época colonial, pues, ¿qué se ha implementado en la época colonial? Se ha implementado lo que es el juramento hipocrático a los estudiantes de medicina, porque antes no lo hacían, ¿no? En la época republicana, igual, bueno, se ha creado en 1991 en Sucre, la fundación o la asociación de médicos forenses de la República de Bolivia. Igual lo que es la sociedad de medicina legal dos años después en La Paz. Bueno, ¿cómo está organizado la justicia en Bolivia? Es decir, porque tenemos que saber un poquito de esto para que podamos también, a veces, entender algunas áreas, ¿no? La organización del Poder Judicial, pues, es jerárquico, ¿ya? Como ente máximo está la Corte Suprema de Justicia. Esto es a nivel nacional, ¿verdad? Y uno de los poderes. Tiene su sede en Sucre actualmente. Después de eso está la Corte Superior del Distrito, que están en los nueve departamentos. Es decir, que en Sucre también tiene su Corte Superior del Distrito, ¿no? Después de esto está el Tribunal de Sentencias de Materia y que se clasifican en diferentes, por ejemplo, civil, penal, hay agraria, hay laboral y demás cosas, ¿no? Y esto está compuesto por dos jueces técnicos y tres jueces técnicos más. Después está el Juzgado de Sentencia y Juzgado de Instrucción. ¿Qué es lo que hacen cada uno de estos poderes? Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia realiza recursos de cesación, revisión de extradicciones de sentencia, solicitud de extradicciones, ¿no? Corte Superior del Distrito es donde se puede realizar apelaciones, excusaciones. El Tribunal de Sentencia de Materia pues juzga delitos de acción pública, el Juzgado de Sentencia juzga delitos de acción pública y privada también, pero esas tienen que ser menor o con penas o sanciones que sean menores a cuatro años o que sean leves, ¿no? Y que no haya privación de libertad, ¿no? Juzgado de Instrucción, este se ocupa de procesos abriviados. Quiero que me lean para la siguiente, porque como les digo, les voy a preguntar al azar, ¿qué es una apelación? ¿Qué es una excusación? Si me lo dicen con ejemplo mejor. ¿Y qué es o la diferencia entre delitos de acción pública y delitos de acción privada? Entonces ya tienen dos, tres, cuatro, cinco preguntas que les voy a hacer a la siguiente clase. Bueno, la actividad médico-legal. Quiero que se vean que cuando hay algún problema legal o médico-legal, pues intervienen lo que son los médicos que trabajan en estas instancias, ¿no? En el IDIF prácticamente o en el Instituto de Investigación Forense. Pero dentro de esto tenemos que saber diferenciar qué es un médico-legista, qué es un perito, perito-forense, un médico-forense. Tenemos que saberlos diferenciar porque si no, no vamos a saber qué rol ni qué papel están jugando porque igual cualquier personal de salud puede ser nombrado como estos, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cuáles son. ¿Qué es un médico-legista? El médico-legista prácticamente es el médico especialista en medicina legal, ¿ya? Nada más. Es como el título de especialista, ¿no ve? ¿Qué es un perito? Es la persona idónea o un especialista en el arte, en un arte, una ciencia o una profesión o oficio. ¿A qué me estoy refiriendo? A que si hay un proceso, por decirles, algo que sea ginecológico, ¿ya? Para que sea perito, no necesariamente tiene que ser, o más bien compararemos con un médico general y un especialista. ¿Qué sería para ser un perito más idóneo? ¿El médico general o el especialista? El especialista. ¿Por qué? Porque tiene mejor conocimiento ya sobre lo que podría ser la patología o para investigar el caso, la causa o las razones que haya producido dicho cuadro, ¿verdad? Entonces, un perito es la persona idónea o especialista, ¿no? En su defecto, el otro que podría ser puede ser el médico legista, que tiene bastante, o sea, es su rama que domina mucho mejor la parte de lo que es la especialidad o la investigación de este caso. ¿Qué es un perito forense? Entonces, es aquel que posee conocimiento técnico, práctico y que informa bajo juramento al juzgado sobre puntos de litigio por el desconocido. A ver, les doy un ejemplo. Por decir que hay un envenenamiento de un paciente o de una persona, ¿no es cierto? Y si nosotros hacemos la investigación, queremos saber qué tóxicos hay en la sangre, qué se puede encontrar, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién va a ser de perito forense? No va a ser el ginecólogo, no va a ser el traumatólogo. ¿Y qué tal si nosotros tuviésemos en nuestro medio un especialista, laboratorista, especializado en toxicología? A los jueces, como saben de él, le dirán, pues, por favor, acuda aquí para que nos pueda, para que nos coadyuve en la resolución y nos investigue todo el contenido de la sangre para detectar los tóxicos que tiene a nivel sanguíneo, ¿verdad? Entonces, eso es un perito forense. Les vuelvo a repetir que éste tiene conocimientos técnicos y prácticos, ¿ya? y obviamente informa bajo juramento al juzgado, es decir, que cuando él encuentre un resultado, pues, no puede mentir, es decir, tiene que informar tal como ha encontrado las cosas, ¿no? Obviamente, él no tiene conocimiento de esto, ¿no? Obviamente, y es nombrado por las autoridades que competen, ¿no? O la parte interesada también puede solicitar, qué sé yo, el familiar conoce de alguien que tiene la especialidad en tanto y solicita que él intervenga en esa área, pues, puede hacerlo, ¿no? Entonces, es un perito forense. ¿Qué es un médico forense? El médico forense es nombrado por la Fiscalía General del Estado, por el Nacional de Bolivia, actualmente no me, realiza estudios técnicos científicos para la investigación y comprobación de hechos delictivos, forma parte del Instituto de Investigación Forense, actúa por requerimiento fiscal, no es necesario su juramento para su actuación. ¿Qué hay que decir? El médico forense es como una autoridad más superior a la anterior, ¿cierto? porque el perito forense, pues, está nombrado bajo juramento. En cambio, el otro no necesita juramento, es como parte del equipo de lo que son los jueces y demás, ¿no? Tiene que hacer su trabajo de investigación, como dice, técnico y práctico, ¿no? investiga qué ha pasado. ¿Cuántas clases de perito hay? Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor, se lo escucha. Me queda menos de un minuto de tiempo, así que, ni bien se corte, pues, volvemos a ingresar, ¿verdad? Diez minutos más y terminamos la clase. Está bien, doctor. Muy bien. Entonces, clases de perito, tenemos bastantes o diferentes clases de perito, tenemos de oficio, de apoyo, consultores técnicos y peritos generales o peritos de especial de admérito. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El perito de oficio son designados por la fiscalía y pertenecen al Instituto de Investigación Forense. También se los llama peritos judiciales, es decir, que ya trabajan en la parte de lo que son el DIF, ¿no? De apoyo. Sí. Gracias. 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 Ya, muy bien. Estábamos en el perito de apoyo. Entonces, los peritos de apoyo actúan bajo juramento y para casos específicos. Como les decía hace rato, de una laboratorista que fuera en algún caso alguien que tenga alguna especialidad en un área específica, pues se le puede pedir su ayuda. Como ven, se puede actuar como perito de apoyo, ¿verdad? consultores técnicos. Igual, los consultores técnicos pueden ser solicitados tanto por las autoridades como por parte de alguno de los integrantes o del conflicto, ¿verdad? No realiza la pericia. Es más, es un observador. A ver, les doy un ejemplo. Supongamos que hay un problema entre dos personas, pero una de ellas pues quiere que o tiene alguien conocido o quiere que participe un especialista o alguien relacionado en el área para ver que se hagan las cosas de manera más transparente. Entonces, pueden solicitar un consultor técnico, ¿no? Es decir, es alguien que ve si se está realizando de manera correcta y sin cometer fraudes o qué sé yo, cosas que a veces siempre ocurren, ¿verdad? Es un consultor técnico. Los peritos generales, estos igual, ya son parte del IDF, o sea, son médicos que trabajan ahí, prácticamente son los médicos forenses igual, ¿no? Peritos de especialidad médica, esos ya son especialistas o peritos en algún en algún día específico. Si hay algún caso, por decir, qué sé yo, por un, como les decía hace rato, por algún envenenamiento, pues, es mejor hacer o nombrar también un perito de especialidad médica para que les vaya coadyuvando en su labor, como por ejemplo un toxicólogo, ¿verdad? Si fuera algo neurológico, pues, podrían pedir como un perito de especialidad médica un neurólogo o un traumatólogo, así, dependiendo del área que uno vea. ¡Vaya! Se ha atorado mi computadora. ¡Vaya! ¡Vaya! Ya. ¿Qué hacen los peritos? Hacen la pericia, pues. Entonces, ¿qué es la pericia? Primero que nada, quiero que sepan que hay una pericia policial. Si hubiera un asesinato o algo así, entonces, la policía hace la parte policial, ¿verdad? Entonces, hay una, la parte criminalística, entonces, hay una pericia policial también, ¿no? Obviamente, la parte médica, pues, es otra parte, ¿no? Pero, para que vean que hay una pericia policial y también una pericia médica, ¿no? La pericia, obviamente, lo van a hacer los médicos que están involucrados o nombrados para ese caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante de la pericia? Entonces, la pericia es el informe que van a realizar los médicos que están involucrados en el caso o que están investigando el caso, ¿no? Quiero que sepan que la pericia nunca tiene que dictar una culpabilidad, es decir, no tiene que decir que este es culpable, ¿no? Porque no sabemos. Lo único que tienen que redactar los peritos son el informe que ellos tienen que han encontrado pues en el hecho, ¿verdad? El único que dicta culpabilidad o inocencia es el juez, el perito no. Doctor, una preguntita. Dígame. Como dijo de respecto a los peritos que se encargan de investigar nada más. Sí. O sea, solamente van a investigar lo que ya está dicho o, o sea, no he entendido bien esa parte o respecto a lo que... A ver, no me dejo por ejemplo, haremos, a ver, ¿qué vamos a inventarnos? Un caso que sea de violación, ¿perfecto? Violación. ¿Quiénes van a intervenir en esto? Van a ser la parte de los médicos forenses porque tienen que hacer el análisis de todo lo que se puede encontrar. ¿Qué van a hacer dentro de eso como médicos como médicos forenses? O mejor daremos el mismo caso, pero hagamos de cuenta que la víctima ha muerto, ¿ya? Y supongamos que ha sido una violación y por los traumas que ha presentado la mujer ha muerto, por decirles, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer los peritos? Los peritos van a realizar la investigación de por qué ha muerto, ¿ya? Y dentro de sus informes que ellos van a realizar, pues van a informar todo lo que han encontrado. Es decir, tal vez hayan encontrado que la vagina estaba lacerada, qué sé yo, que hayan encontrado otros objetos dentro de alguna cavidad, hayan encontrado lesiones que hayan sido que correlacionan a armas punzocortantes, de fuego, esas cosas. ¿Qué está haciendo el perito? Está informando lo que ha encontrado, no está diciendo quién lo ha hecho, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que hace el perito. Gracias, doctor. Sí, sí, doctor. Ya, eso. Ay, se atrabó mi computadora, no está. Ya, ahora sí. Entonces, eso es lo que hacen los peritos y es que todo ese informe que ellos hacen se llama pericio, ¿ya? Como les decía, esto no da un un informe de culpabilidad o inocencia. ¿Dónde nosotros podemos encontrar, dónde podemos encontrar las funciones de los peritos? Está en el Código de Procedimiento Penal Boliviano. Acá, desde el artículo 204 hasta el 215 mencionan las funciones de lo que son los peritos, ¿ya? Por favor, lo van a leer para que puedan tener conocimiento. Algo que me ha saltado es esta diapositiva. Cualidades de los peritos, es decir, ¿cómo tienen que actuar ellos? Tienen que ser objetivos, es decir, solo basarse en los hechos, como les decía, no basarse en comentarios. Si hay algún hecho, pues muchos pueden especular y decir, tal vez ha pasado esto, ellos no pueden basarse en los hechos o en los comentarios, sino solo en los hallazgos que ellos puedan realizar en la pericia que vayan a hacer. Sentido de realidad, o sea, valorar lo que están encontrando, o sea, analizar. Como es reflexión y sentido común. Obviamente, si encuentran un objeto o una herida que relacione a una arma blanca, pues tienen que informar como tal, ¿no? No van a decir que es por arma de fuego, ¿cierto? Obviamente, tienen que tener un juicio bastante claro en lo que es saber los hechos más importantes de lo que ha acontecido, ¿no? Prudencia, siempre saber dudar, ¿no? Siempre saber dudar. Imparcialidad, obviamente, cuando ellos den un informe, no pueden ir a favor de alguien. Aunque muchas veces sabemos que en la justicia, pues igual a veces existe la de alguien.